Hola amigos, soy Manuel Carabona y esto es Adventure Escape Mystery Estábamos con Misterio en el Paraíso y nos toca el capítulo número 2 Vamos a dar a jugar capítulo Empieza una tal Coral diciendo Bienvenidas al Spazzenwell, soy Coral Riff ¿Tienen una cita? No, pero esperábamos poder recibir un facial o un baño de lodo o algo Veamos, tenemos todos los espacios agendados Pero estamos ofreciendo pruebas gratis de nuestro nuevo tanque de flotación Es un tanque relajante y a prueba de ruidos con agua salada Que lo mantienen flotando sin esfuerzos Mmm, no lo sé, puede ser un tanto claustrofóbica Ni siquiera tiene que cerrar la tapadera A todos los que lo prueban les encanta Es la experiencia más relajante y de ensueño que puede imaginar Claro, el precio es perfecto Maravilloso, le encantará, solo hay que pasar por la puerta arriba cuando esté lista Solamente una persona puede estar a la vez en el tanque Asegúrese de ducharse antes de entrar Ahora tengo que hacer una envoltura de algas Que disfruta del tanque de flotación Bueno, estos son culos de sol, sao, fotos Bueno, no sé Lo que pasa es que se ha cambiado el idioma Cogemos una llave Con la llave vamos a ir aquí Vale Aquí juego una pieza de rompecabezas de madera Aquí una vara larga Con la vara larga Vamos a coger aquí otra pieza de madera De rompecabezas Para hacer esto hay que mirar esta cuadrícula De aquí, de 4x4 Y significa Que en la primera nada En la segunda hay que marcar El 2 y el 3 El 2 y el 4, perdón En la tercera nada Y en la última fila El segundo y el tercero Ahí lo tenemos Vamos a coger un mando a distancia Vamos a utilizar el mando a distancia de la televisión Y dice No puede ser el salón de exhibición de dimensiones Jordan está justo aquí en la isla No me digas que quieres No me digas que quieres conocerlo Vamos, no crees que se vea bien Podríamos comprar una silla de masajes Eres demasiado Bueno, vamos a ver el patrón que tiene ahí en la silla Ese patrón es el que vamos a tener que poner aquí Para la inversa Entonces aquí sería este Este y este Invertido como tiene el patrón ahí en el dibujo O mire lo que sacamos de la silla Otra pieza de rompecabezas Creo que ya tenemos todas Vamos a hacer este rompecabezas Ya tenemos todas las piezas Tratemos de colocarlas sobre el tablero Vale A ver Esta puede ir aquí Esta aquí No Vamos a poner esta aquí mejor Esta aquí Aquí esta puede ir Esta aquí Y esta ahí Ahí está bien hecho Dice perfecto Todos cambian perfectamente Y que patrón tan interesante Bueno, tenemos que fijarnos que en ese patrón hay un 4, un 3, un 5 y un 8 ¿Para qué nos sirve eso? Para esto Esto debe ser la puerta del cuarto del tanque de flotación Coral no debe haberse dado cuenta de que está cerrada Irá por ella No, no debemos interrumpir la envoltura de algas Nosotros podemos solucionarlo Bueno, vemos que hay que poner letras Pero ahí a lo que había un 4, un 3, un 5 y un 8 Para eso vamos a ir aquí Vamos a mirar En el 4 va la R En el 3 va la E En el 5 va la S Y en el 8 va la T Entonces La palabra que buscamos es REST Ahí lo tenemos Pasamos hasta otro lado Y dice Genial Ahora vamos a disfrutar de esto ¿Quieres probarlo primero? No, es todo tuyo Me quedará aquí a leer un poco Bueno, una papelera vacía No estoy segura de qué es ese dibujo Tal vez una cascada Bueno, a ver qué cogemos aquí Una lima de uñas Aquí cogemos Conseguimos la llave Vamos a ver si abre algo por aquí Polvo de alga Bueno, a ver qué hay que hacer por aquí Bueno, pues No sé Nos falta algo Paparela llena con agua La echamos ahí La fuente ahora fluye mucho mejor Vamos a ver si Poniendo el polvo de alga Nos da algo Vale, va a ser el código para esto Pues podría ser que el primero sea el 3 El segundo el 1 Y el último el 5 Vamos a probar eso A ver 3 1 5 Exactamente Esa es la contraseña Nos da un destornillador O sea, entendéis el concepto Del 3 Porque arriba hay 3 chorros En el de medir un chorro Y el último el 5 Por eso hemos puesto 3 1 5 Bueno, vamos a desatornillar aquí Este panel de liberación de emergencias Debe abrir la tapadera del tanque Solo necesito que todos los segmentos del círculo sean rojos Será fácil Para liberación de emergencias Colocar todo en rojo A ver qué nos dice aquí en las pistas Para abrir la compuerta Haz que todos los segmentos del cerrojo sean rojos El botón superior mueve 3 segmentos En el sentido de la manecilla del reloj Y cambia el color del segmento El botón de abajo mueve Entre los anillos exteriores e interior También cambia el color del segmento Bueno, vamos a ver Otro 3 Bueno, a ver qué hacemos Porque si seguimos no hacemos nada Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, ya cambiamos ahí Bueno, vamos para acá Y aquí Así Ahora cambiamos este Bueno Este ahí Bueno, vamos a ver 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 Mira la cosa Definitivamente no podemos levantarle No tiene pulso No tiene pulso No tiene pulso Su rostro ¿Qué se supone? ¿Qué se supone que quiere decir? ¿Qué se supone que no? Fotografía? No tiene pulso? ¿Qué se supone que no? ¿Qué? ¿Qué se supone que no? ¿Qué se supone que no? ¿Qué se supone que no? Bueno, ahí sacamos huellas. Perfecto, ese polvo de agua funciona a la perfección. Ahora solo necesito tomar esas huellas digitales con algo de cinta. Bueno, pues ahora tenemos que buscar la cinta, que está en ese botiquín. Vamos a ir a la tapadera. Usamos la cinta para coger huellas. Huellas, más huellas y más huellas. Pues aquí falta la última. Ok, Key, ya terminaste, todos vienen para acá. Sí, ya terminé, guardé las huellas digitales como evidencia y tengo algunas buenas fotografías. Dios mío, no, ¿qué pasó? Creemos que quedó atrapado y murió, ¿sabes quién es? Es Key Waters, es el dueño de la tienda de surf, un tipo súper amable. Él viene aquí cuando hay mal clima para surfear, le encanta el agua salada. ¿No escuchaste que estuviera golpeando el dispositivo o ir dando pidiendo ayuda? No, esos tanques son una prueba de sonido. Pensé que se había ido del spa, como siempre lo hacen. ¿Acaso tenía enemigos? No, a todos le querían bueno, excepto por Dean Marks, el artista de tatuajes. Eran buenos amigos hasta que Key comenzó a salir con la esposa de Dean. Hola Coral, ¿qué está pasando? Estoy agendada para limpiar el cuarto del tanque de flotación. Hola Nancy, ¿podrías venir más tarde? Ha habido un accidente. Oh Dios mío, lo siento, regresaré más tarde. Creo que enfermaré. La seguridad me acaba de informar sobre lo que pasó, veía en camino, qué terrible. Siento que la encontraron así, qué accidente más raro. Pues tal vez quiera investigar algo más. No se preocupen, nosotros nos encargaremos de toda la familia de Key y sus amigos. Serán informados. Bueno, pues con esto nos hemos pasado el capítulo 2 de Misterio en el Paraíso. Mañana volveremos con el capítulo número 3. Si os ha gustado espero que le den like. Si estoy jugando estos juegos os invito a que os suscribáis para que no os perdáis ningún capítulo. Y no os quede atascar sin ninguna pantalla. Y mañana volveremos con el capítulo número 3. ¡Hasta la vista familia!